Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Gracias a todos por venir Muchas gracias a todos por haber venido Acompañarnos en este día tan especial Para Miriam Gracias a todos los que nos ayudaron A que si hiciera este No tengo palabras Miriam te quiero mucho I will always be there for you You will always be my little girl But I'm sorry I just love you so Le quiero decir gracias a todos Miriam te queremos mucho Que Dios te bendiga cada día de tu vida And I say thank you everybody Thank you for coming And God bless you everyone Thank you Ok 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 Bueno pues vamos a Vamos a levantar nuestras copas Vamos a levantar nuestras copas Y a la cuenta de tres La vamos a decir Salud así pero bien fuerte ok A la una A las dos Y a las tres Salud You want me I want you baby My sugar boo I'm levitating The Milky Way We're renegading Yeah 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 I got you Moonlight You're my Starlight I need you All night Come on dance with me I'm levitating You Moonlight You're my Starlight I need you All night Come on dance with me I'm levitating ¡Gracias!